A través de un mensaje, ciudadanos del municipio de San Antonio de Flores denunciaron el estancamiento de proyectos de cuatro centros educativos. El Jardín de Niños Jesús Álvarez en Aldea Las Cañas, el Centro de Educación Básica Dionisio Herrera en Aldea Las Cañas, la Escuela 14 de Mayo Comunidad de Tegucigalpita, Aldea de Playitas y la Escuela Marco Aurelio Soto, Aldea Las Trojas. Sin embargo, el director departamental de Educación Aldo Méndez se comunicó con el director municipal confirmando los avances. Agradeciendo a Dios por estos espacios, sí, estamos en comunicación con el compañero de San Antonio, el municipal de San Antonio, donde él nos está argumentando que esto es el Jardín de Niños Jesús Álvarez, el Centro de Educación Básica Dionisio Herrera, la Escuela 14 de Mayo y la Escuela Marco Aurelio Soto, bueno, están ya en proceso de... se restablecieron todos los proyectos y está en proceso de finalización de estos centros educativos, por lo tanto, me va a enviar fotografías, el cual yo se las voy a enviar a ustedes para confirmar y que usted dé veracidad de la información que está enviando. Hay preocupación por los padres de familia porque justamente ellos hablan de un presupuesto asignado para el mismo, pero que no se brindaba información, sin embargo, pues usted da fe de que estos proyectos están en ejecución. Claro, según la información que el municipal nos acaba de acordar, nos dijo que ya los perfiles de los proyectos que los tienen todos los directores de los centros educativos y que ellos tienen que estar pendientes de que la gestión se haga según la obra y el presupuesto que está asignado. Y como prueba de los trabajos y avances se enviaron imágenes de los trabajos de reconstrucción de los centros educativos antes mencionados. Para Metro TV Noticias, el canal de La Familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.